El Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento Siempre con nosotros informando nuestras labores Bueno, y en esa tarea de informar hay muy buenas noticias Es decir, la pandemia, la cuarentena nos tiene ya cansados de noticias No suman, pero ahora hay una esperanza para distraerse Para ponerse un poquito las pilas, ¿puede ser? Exactamente, esta primera parte del año nos agarró como a todos Con un año programado y lo tuvimos que reinventar Ya lanzamos las diplomaturas y están funcionando por suerte muy bien Con mucha asistencia y la gente está participando en las formaciones Que las tuvimos que virtualizar todas Y ahora le toca a los talleres que se dan año a año Los talleres virtuales, los talleres arancelados del Centro Cultural Que hay un montón de actividades y disciplinas Fotografía, teatro Bueno, tengo miedo siempre de dejarme alguno Canto, liberación de la moza Herramientas de técnica, de sonido en vivo Prácticas de edición Periodismo autogestivo Hay un montón de posibilidades Los cursos, las inscripciones son online Y ahí pasé yo, si se puede poner en algún momento En el Zócalo, el mail al que hay que escribir Para pedir información La inscripción también es online Se ha cambiado la modalidad de abono de la cuota Para que lo podamos hacer Cuidándonos desde casa todos Los docentes Estudiantes, etcétera, etcétera Estamos muy contentos porque fue un esfuerzo Muy grande por parte de la universidad Pero sobre todo del cuerpo de artistas Que trabajan, informadores Que trabajan con nosotros hace mucho tiempo Que en estos momentos han pasado Este es un contexto complicado Para los artistas independientes especialmente Pero bueno, hemos recibido un montón de consultas Un montón de preguntas Esperamos que esas preguntas se redunden En buenas inscripciones Bueno Hoy es jueves, hasta mañana viernes Hay tiempo de inscribirse en el taller que quieran Así que pueden entrar en las redes Y preguntar lo que necesiten Fernando, entonces le podemos decir Coronavirus, no te tenemos miedo Desde el Centro Cultural, mira lo que armamos No te tenemos ningún miedo Ningún miedo Ni aún los que estamos ahí en el límite De la edad de riesgo No, no La verdad que no Y han salido cosas inesperadas Cosas que no Que de no haber sucedido Esto no se nos hubieran ocurrido Y sin embargo Este esfuerzo a veces Que hacemos las personas Que es encontrar En el obstáculo Una oportunidad de hacer algo nuevo Bueno Bueno En eso estamos A ver Si no hubiese llegado Nuestro amigo Este Con muchas coronitas Hoy estaríamos hablando Por ejemplo De la fiesta de las vacas ¿O no? Que se viene De todos modos La fiesta de las vacas Que ahí vi Alguna de las fotos Se viene Por supuesto Que la vamos a hacer virtual Estamos Hemos trabajado Gastón Guerra Como coordinador De artes escénicas Los chicos del elenco joven El área de danzas Con Adrián Velázquez Se hizo un trabajo Realmente muy interesante Muchos de los grupos Y muchas de las imágenes Que estoy viendo Que están pasando acá De esos grupos Participan desinteresadamente Van enviando trabajos Para que podamos compartir Así que en principio Tenemos planeadas Ocho emisiones De un programa Así como para toda la familia Con actividades Talleres Y teatro Como siempre Teatro y títeres Vamos a hacerlo Más cercano A nuestras vacas Que podamos Pero la vaca Se puso barbijo Pero no se quedó quieta Bien Esto es muy importante Porque digo Yo creo que todos Quienes son referentes En el arte En la cultura Han hecho un máster En tecnología Y han dominado Las videollamadas Los mensajes Las conexiones Técnicamente Ya son Service técnico Pueden hacer tranquilamente También O sea Es lo bueno Que decías hoy De adaptarse A llornarse Y buscar esos desafíos Que por ahí La situación Nos impulsó A tomar Exactamente Yo mismo He aprendido Cosas Que ni me imaginaba Y que podía dar clases Y las doy De hecho Y hasta Y tengo gente De lejos Que toma clases Que de otro modo No hubieran podido hacerlo Así que lo estoy tratando De ver como una oportunidad Y siempre Con mis alumnos Del secundario Que ellos me enseñan Un montón Les digo Que soy una especie De millenian Un poco decrépito O sea Un millenian En un avanzado Estado de edad Pero Que se yo Se aprende Y bueno Y es lo que Lo mejor Que podemos hacer Y agradecer Quienes estamos Al abrigo De un techo Y pensar Que En toda la gente Que está pasando Situaciones más complejas Que esto va a pasar Y que Creo que entre todos Vamos a poder salir adelante Y recuperar La calle La vida Y tener un futuro De felicidad Creo conocer la respuesta Porque creo conocerte Un poquito Digo Se extraña El público El contacto Si bien está superándose Con todo esto De la virtualidad Pero y el contacto Físico El estar con la gente Se extraña muchísimo ¿No? Y El teatro Es un hecho Un ritual De proximidades De cuerpos Próximos De públicos Activos Con sus emociones De artistas De palabras De movimiento Vemos ahí Las imágenes De Galileo Y me agarra Como una especie De nostalgia De ese teatro Con gente Donde Lo que uno tiene Para decir Cobra sentido En la medida Que hay un otro O una otra Que lo completa Que lo escucha Que lo resignifica Que lo discute Que lo niega O lo acepta No importa Eso es otra cuestión Pero ese encuentro Entre nosotros Hoy la vida Nos está invitando A otro encuentro Para que valoremos A aquel otro Que es el del aire Yo creo que hay Un concepto Que me parece Que es interesante Que nos dimos cuenta Por primera vez Que respiramos Todos el mismo aire En este planeta Todos Exactamente Todos el mismo aire Y si eso nos hiciera Dar cuenta Que somos habitantes Del mismo piso De la misma tierra De la misma naturaleza Seguramente Seguramente vamos a poder Respirarlo El aire libre De cualquier peligro Por lo menos De los innecesarios De los que podemos evitar Bueno En una oportunidad Esto que decís Es muy profundo Y en una oportunidad Pudimos hablar Con el monje De Galileo ¿Sí? Y le hice una pregunta Que lo descoloqué Que era ¿Qué hubiera escrito Él sobre la pandemia? Pero digo ¿Y Galileo Que hubiera dicho De esta pandemia De esta situación Que nos estás contando De adaptación De desafío? ¿Cómo lo hubiera vivido él? Mirá Déjame que piense un poco Galileo Decía algo interesante En torno a la verdad Que la verdad Había que decirla Que la verdad Tenía que ser dicha Como él decía Como un poeta Dice ¿Hasta cuándo Voy a poder seguir Guardando silencio? ¿Cuándo Lo voy a poder gritar A los cuatro vientos? Como un poeta Como un borracho Como traidor Como un traidor Decía Porque él era portador De una verdad Él vio los satélites De Júpiter Y dijo Nosotros no somos El centro del universo Esa herida narcisista Fue insoportable Y casi lo queman vivo Hoy Hay muchos Galileos Que nos advierten De lo que está pasando Hay muchos Galileos Lo que está pasando En nuestro país Con el apoyo A los científicos A mí me parece Y no lo digo Por una cuestión Partidaria personal Digo Miremoslo Con un poco más De distancia No importa Quien esté en el poder Digo Que en este momento Los científicos Sean los que están Trabajando afanosamente Felizmente Apoyados por el Estado Afanosamente Para encontrar Una solución Son Galileos Son Galileos Que tenemos que escuchar Y ellos nos tienen Que escuchar a nosotros Creo que si Galileo Tiene algo para decir Es exactamente eso Estoy tratando De hacer memoria De algún texto literal Que él dice Había algo De la cuadratura Que hablaba La suma de los ángulos Del triángulo No puede ser modificado Según las necesidades De la Iglesia Decía La suma de los ángulos Del triángulo No puede ser modificado Según las necesidades De la Iglesia Hoy los podemos llevar Al mundo La contundencia De los hechos Que nos suceden De este hecho Que nos está sucediendo De lo que significa El capitalismo voraz Que avanza Sobre los derechos Individuales Que todo lo convierte En mercancía Que el valor De la vida humana No tiene precio Que vender Es más importante Que querer Y que amar Y que estar con el otro Es la suma De los ángulos Del triángulo Hoy nos damos cuenta Lo importante Que es la solidaridad Del encuentro Con el otro Sin duda Y que respiremos El mismo aire Y cultivemos La misma tierra Bueno Y para respirar El mismo aire Parezco un pastor Parezco un pastor Bueno Y para respirar El mismo aire Ese aire de cultura Vamos a repetir Cómo pueden hacer Justamente Todos aquellos Que quieran Entrar en contacto Pero para muchas cosas Más adelante Para lo que se viene Hablemos de Meses venideros Los meses venideros Primero que entran En la página De la universidad En la parte de cultura Y ahí van a tener Toda la programación Virtual que nosotros Venimos ofreciendo Toda la parte De formación Que se viene editando Para los talleres Si queda solamente Esta noche de hoy Y el día de mañana Para escribir Escribirse La inscripción Es muy simple Y online No tienen que pagar Al momento de la inscripción Sino eso después Cuando empiecen las clases O sea que solo con mandar Un mail Quedan inscritos En la formación En la que desean Todos los talleres Se abren Felizmente tenemos inscritos Así que todos los talleres Que están publicados Se abren Con respecto A las vacaciones de invierno Vamos a tener colgada Nuestro primer programa Lo que podemos hacer Ese día es El clásico de todos los años Que son ustedes Viniendo a la primer función A cubrir un ratito Del espectáculo Y a ver entrar a los chicos Este año duele No verlo Duele Pero ya lo volveremos a ver Podríamos hacer algún ritual O pensar en algún ritual Que reemplace Esa cábala De todos los años Que siempre están ustedes presentes Cada inicio de las vacaciones Acompañándonos Muchísimas gracias Querido Fernando Por estas palabras Y por todo Y por el apoyo a la cultura Siempre Te mandamos un abrazo enorme Y cuídate Muchísimas gracias Saludos Abrazos a Santi A todos los compañeros Gracias Serán dados Bueno Allí hablábamos De estos Bueno Estos cursos Virtuales 2020 Y también hablábamos De lo que se viene Para Bueno Este centro Cultural Tocs Tocs нам Tocs 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 Gracias por ver el video.